Hola, hola querida comunidad de Linux, Linux en español, Void Linux en particular. Hoy vamos a ver algo muy interesante, ya sé que siempre digo lo mismo, pero la verdad es que sí, es muy interesante. Vamos a ver una forma alternativa, aparte de todas las que ya hemos visto, de instalar software. Y esto viene relacionado a un mensaje que me han enviado no hace mucho, en donde me plantean la posibilidad de elaborar un video para instalar la herramienta Zoom. Zoom, que es una herramienta para mensajería y teleconferencias, que está diseñado muy muy bien, en donde las máquinas de pocos recursos, o aquellos que no tengan una buena instalación, una buena conexión a internet, como que este software les permite mantener en muy buenas condiciones una teleconferencia. Entonces, en este video vamos a ver cómo instalar Zoom, pero aparte vamos a ver una forma alternativa a todas las que hemos visto antes. Vamos a ello. Bueno, muy bien, ya estamos aquí en el escritorio, vamos a utilizar esta carpeta para descargar lo necesario. Y lo primero que debemos hacer para instalar un software cualquiera, debemos ir a aplicaciones, vamos a herramientas de sistema y vamos a nuestro querido OctoVPS. Si usamos mucho nuestro OctoVPS, lo podemos hacer de un clic sin soltar y lo arrastramos por aquí y la vamos a tener siempre disponible en esta barra que tenemos aquí en este dock. Muy bien, lo siguiente por hacer, recuerden siempre, es actualizar el sistema, sincronizando las bases locales con las remotas, para estar siempre al día con las últimas actualizaciones. Ahora lo que debemos hacer es agregar una pista de lo que queremos instalar, por ejemplo, Zoom. Y bueno, si hacemos clic en este botón Info, no vamos a tener información que hace referencia a este paquete. Este no nos sirve, este no nos sirve, y XZoom tampoco nos sirve. ¿Qué significa? Que no hay un paquete dispuesto para nosotros, usuarios de Void Linux, en los repositorios oficiales de Void, ni siquiera en los Contrib o los Non-Free que hemos agregado. Bien, podemos instalarlo como lo hicimos en videos anteriores con el bueno de XVPS SRC, donde había una serie de plantillas que si las encontrábamos, bueno, podíamos instalar programas también de forma alternativa. Pero bueno, como siempre lo decimos, no hay una sola forma, ni dos, de hacer las cosas en Void Linux, sino que hay muchas más. O sea, la que más nos sentamos a gusto, la que más se adapte a nosotros, bueno, es la que vamos a usar. También podemos instalar utilizando un comando de Java, también podríamos instalar softwares descargando los source, construyéndolos por nosotros mismos. Hay muchas formas. Entonces, mi trabajo es mostrarle la mayor cantidad de formas posibles que existe y su trabajo va a ser, bueno, a realizar, llegar a la meta, bueno, utilizando cualquiera de las formas válidas que existen. Bien, en este video vamos a ver una nueva forma de instalar programas y es a través del, no es un comando, es un script que han creado otros usuarios de Void que nos van a hacer la vida mucho más fácil. Y estoy hablando de XDEV, yo no sé si XDEV está aquí, vamos a poner, de lo contrario, si no lo encontramos aquí, no, no está aquí. Así que vamos a cerrar nuestro OctoVPS y vamos a ir directamente a la página de GitHub que alberga o que hostea el proyecto XDEV. Vamos a ir. Y para ello, abrimos un navegador, vamos a hacer una búsqueda en Google y vamos a poner XDEV. Ok, le damos Enter. Y, bueno, buscamos el, aquí está, HTTP GitHub y aquí dice XDEV convierte Debian para, en paquetes instalables para Void Linux. Les voy a dejar este link en la descripción, pero igual es bueno que aprendamos también a buscarlo por nosotros mismos. Toluse es quien está al frente de este proyecto y, bueno, aquí ya tenemos una pista de qué está pasando. Aquí hace referencia a XDEV y, bueno, no es muy difícil inferir de que lo que está haciendo es convertir paquetes Debian a paquetes instalables. Por el administrador de paquetes XBPS que es de Void Linux. Para descargar XDEV es un paquete que está en constante actualización, podemos ir aquí a un costadito donde dice Release y vamos a descargar el último Release. Muy bien, hay cuatro Release, cuatro lanzamientos y acá nos dice que ha sido testeado en Google Chrome, en Discord y, bueno, aquí ellos van haciendo actualizaciones y van corrigiendo. Por ejemplo, han corregido algo que no funcionaba muy bien en este paquete. Pero bueno, lo que nos interesa es descargar el script que está aquí mismo. XDEV simplemente le hacemos clic, pesa muy poquito y lo guardamos en nuestro equipo. Vamos a ir a escritorio, este es donde yo lo voy a guardar, ustedes necesariamente no lo tienen que guardar ahí. Vamos a guardarlo y ya lo tenemos. Ahora que tenemos XDEV, vamos a ver. Aquí tengo el script, es simplemente un script de Linux al que deberemos darle permisos de ejecución. ¿Sí? LIS, XDEV, así que vamos a hacer un CHMODE, plus X, o antes de continuar con esto, vamos a leer la documentación oficial antes de seguir. Vamos a ir aquí, vamos a ir hacia atrás y vemos aquí como se usa y acá está la instalación. Acá nos está recomendando que si queremos tener el script disponible en cualquier parte de nuestro sistema, bueno, lo coloquemos en esta ruta. Muy bien, y que a su vez deberemos tener instalado para que funcione este script correctamente estas herramientas. Que por lo general nosotros ya las deberemos tener si vienen junto a mí en esta serie de videos. Pero vamos a copiar este comando que es necesario tener como requisito para poder ejecutar XDEV. Así que vamos a ir a el terminal y vamos a, antes que nada, pegar ese comando que acabamos de copiar. ¿Sí? Le damos Enter porque, bueno, esto solo lo puede hacer root. Así que le ponemos sudo y este es un truco que se puede hacer en cualquier distribución de Linux. Le pongo sudo y luego dos símbolos de exclamación. Y lo que hace esto es ejecutar el último comando ingresado, pero le antepone sudo. ¿Sí? Entonces le damos... Vieron que vuelve a ejecutar todo el comando anterior, pero esta vez con sudo. Así que vamos a ponerle la clave. Y, como pueden ver, ya cumplimos con todos los requisitos. Todo está instalado como para poder usar XDEV. Vamos entonces a ver qué más dice. Bueno, podríamos ya hacer esto. Vamos a ver aquí, dice cómo convertir tus paquetes. Esto, si quieren, lo pueden hacer para usar XDEV. Si van a usar XDEV, muy a menudo, pero quedan ustedes leerlo y hacerlo. Vamos a convertir un paquete de Debian a un paquete instalable en Boy Linux. O sea, un paquete .xvps. Acá tenemos que asegurarnos, por ejemplo, el primer paso ya lo hicimos, que es descargar el último lanzamiento. Que fue lo que nosotros explicamos acá. Como segundo paso, tenemos que asegurarnos de que el script tenga permisos de ejecución. Entonces, bueno, le podemos ejecutar este comando también. Bien, es igual que más X, es lo mismo. Vamos a seguir como nos dice el creador del script. Vamos a pegar y vamos a ejecutarlo. Ls menos L y ya tenemos a XDEV. Lo tenemos con permisos de ejecución únicamente para mi, el owner, el dueño del archivo. Bien, después dice para convertir un paquete, debemos llamar al script, pasarle estos argumentos, el nombre del paquete .debian. Muy bien. Entonces, lo que nos está faltando es descargarnos el paquete Zoom para teleconferencias. Es que, si vamos a buscarlo. Bien. Podemos buscarlo en Google. Aquí le ponemos Zoom. Enter. Y bueno, acá vamos a Zoom, videoconferencias, webconferencias. Y nos vamos a la parte de descargas. Vamos a ver si tenemos descargas por algún lado. Ingresar. ¿Dónde estamos? Soluciones. ¿Qué quiero descargar? El paquete. No sé dónde estás. Bueno, vamos a ir directamente aquí. Download. Download. Bien. Ahora sí. Es https.zoom.us. Slash. Download. Ok. Aquí lo que necesitamos nosotros es un paquete. Sería ideal un paquete XVPS. Pero no existe. Tampoco existen los repositorios. Y por eso descargamos la herramienta o el script XDEV. ¿Por qué? Porque vamos a descargar un paquete de Debian. Entonces, la arquitectura de nuestro sistema operativo es de 64 bits. Eso ya ustedes ya saben cómo averiguarlo. Pero hoy en día la mayoría es casi ya imposible que tengan de 32. Así que la gran mayoría de los PCs son de 64. Y aquí, bueno, vamos a seleccionar la versión más actual. Recuerden que Void Linux es un tipo de distribución, es Rolling Release. Significa que estamos siempre al día. Entonces, bueno, está bien que dejamos la versión más actual del paquete Debian. Bueno, simplemente le damos descargar. Vamos a guardar el archivo en... Yo lo voy a guardar mismo donde tengo el paquete XDEV. Así que, bueno, aquí ya se descargó. Vamos a ir a... Y aquí tengo el paquete Zoom AMD64.DEV. Que es un paquete de Debian. Y aquí tengo el script que ya es ejecutable. El Yes. Tengo el script. Y tengo el paquete Debian. El cual voy o vamos a convertir a un paquete instalable por XBPS. ¿Ok? Vamos ahora, entonces... Disculpen si hay mucho ruido de fondo. Vamos a hacer lo que aconsejan aquí. Que es... Que si queremos utilizarlo en todo el sistema... Bueno, es una buena idea colocarlo acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta ubicación no significa que no vaya a funcionar. Pero... Yo, cada vez que quiera convertir un paquete, debo asegurarme de que en la ruta del paquete tenga una copia del script. Entonces, para evitar esto, yo voy a mover como dice aquí. Voy a hacer un move. XDEV. Pero lo voy a hacer con sudo. Porque a donde lo voy a copiar solo el usuario root puede copiar y modificar cosas. Y lo voy a poner en USR, local, vin y que se llame XDEV. Le doy Enter. Me pide la contraseña de usuario root. Y ahora, bueno, ya no lo tengo. Ya no lo tengo. Pero, si se dan cuenta, yo lo puedo. Al estar en esa ruta, yo lo puedo llamar. ¿Vieron? Y yo hago... Which... XDEV. Bueno, me dice que se encuentra en USER LOCAL BIN XDEV. ¿Por qué? Porque todo lo que pongo en esta ruta va a ser accesible de cualquier parte de mi sistema. Y ya no me tengo que preocupar de que donde tenga el paquete Debian, también deba tener una copia del script. Al estar en esta ubicación, siempre voy a tener acceso al script. Vamos entonces ahora a ver cómo convertimos un paquete. Y es llamando al comando o al script XDEV, pasándole estos argumentos. Así que vamos a copiarnos esto. Esto. Y vamos a pegarlo. Y vamos a pegarlo. Cuando XDEV, que ya al estar en esa ubicación que hablamos anteriormente, perfectamente lo va a encontrar, le vamos a pasar estos argumentos. Que estos argumentos representan que XDEV es una herramienta muy inteligente y va a buscar en el paquete Debian el archivo de resolución de dependencias. Porque Zoom necesita de otras dependencias para funcionar. Una de ellas, muy necesaria, que nosotros al momento no tenemos instalado, es la paquetería de Qt5. Entonces, XDEV lo que hace es buscar dentro del paquete ese archivo donde se especifican las dependencias que necesita Zoom. Una vez encontrado, va a intentar resolver todas las dependencias instalándolas. Y para luego, al final, poder instalar Zoom sin problemas. Así que, las dependencias es algo normal, es algo de toda la vida de los sistemas Linux, GNU Linux. Y bueno, sirven para utilizar bibliotecas compartidas de forma nativa para los nuevos programas que estamos anexando a nuestro sistema. Muy bien. Así que, vamos a ver. Vamos a pasarle, simplemente presionando la tecla tabulador, como es el único paquete que tenemos, se nos va a escribir automáticamente en esta pantalla. Muy bien. Ven que vamos a ir... Este es el único paquete Debian que tengo, y es el único que XDEV va a convertir en un paquete instalable por nuestro Void Linux. Le damos Enter. Vieron que no es necesario utilizar comando de root, porque lo que va a hacer simplemente es husmear dentro del paquete Debian y tratar de generar un paquete incluyendo todas las dependencias y las dependencias de las dependencias. Eso lo va a hacer... Vieron que aquí ya están resolvidas las dependencias. Zoom va a necesitar de todo esto y él va a crear un archivo de dependencias instalables por Void. Por lo tanto, cuando cree nuestro archivo instalable por nuestra distribución, o sea, un archivo, por ejemplo, zoom.xvps, bien, al momento de utilizar nuestro administrador de paquetes o el propio OctoVPS, nosotros ya automáticamente vamos a poder resolver todas estas dependencias que necesitan. Zoom para poder funcionar. Bien, aquí se acaba de terminar la conversión y nos recomienda que podemos instalar. No nos ha desplegado ningún paquete con errores, así que bueno, nos está diciendo que podemos instalarlo con xvps install. Le paso "-r", le paso "-r", y bueno, la dirección del paquete o el repositorio. Por ejemplo, el repositorio es vimpackage y aquí se encuentra el paquete que debemos instalar. Vimpackage es un repositorio local para nuestro Void y lo podemos ver aquí mismo. Vimpackage está aquí y aquí está, por ejemplo, el paquete instalable por nuestro administrador xvps install. Por lo tanto, lo que podemos hacer es limpiar todo esto y vamos a ejecutar el comando ahora sí con permisos de superusuario. Vamos a decir sudo xvps install. Vimpackage. Vimpackage. ¿Dónde estamos? Vamos a hacer algo mejor. Vamos a movernos dentro de vimpackage. Y ahora sí tenemos el paquete mismo dentro de la carpeta donde estamos ubicados con la terminal y va a ser mucho más fácil. Por lo tanto, ahora sí podemos poner sudo xvps install, vamos a pasarle el parámetro menos R mayúscula, vamos a ponerle el puntito, el puntito en Linux significa en el directorio que estamos actualmente. Y necesitamos pasarle como argumento el nombre del paquete, que si se puede ver es este que está acá. Así que es zoom, no me permite, vamos a renombrar, copiamos, volvemos a la terminal o lo escribimos directamente como ustedes quieran. Pegamos. Muy bien, no se necesita, el paquete original es .xvps. No sé si lo pueden ver aquí, pero para instalarlo con nuestro administrador de archivos, lo único que se necesita es simplemente el nombre del paquete y la versión, sin la extensión y sin la arquitectura. Muy bien, esto lo que va a hacer es buscar en todos los repositorios y luego como alternativa, como último recurso, va a buscar en el repositorio actual. Muy bien, así que vamos a darle enter, me pide la contraseña, le damos enter. Y ya ven como aquí, vamos a ver si puedo mostrar un poquito menos, para que vean. Disculpenme, ahí. Y ven que aquí al ejecutar el comando, me dice que se van a descargar 13 paquetes y aquí están las necesidades, las dependencias que necesita zoom para poder ser instalado. Todo lo demás, por suerte, ya es parte de nuestro sistema. Entonces lo que va a descargar es un total de 16 megas. Bueno, y una vez que todo esté descargado, va a tomar 82 gigas. No, el espacio que tenemos disponible en el disco donde vamos a instalar zoom es de 82 gigas. Esta es una partición solamente para sistemas, o sea, tenemos mucho más espacio en otro lugar. Pero lo interesante de xdev es que no solamente me va a instalar el paquete zoom, sino que también va a instalar todo lo que necesita zoom para poder ejecutarse correctamente. Le decimos que sí y esperamos a que se descarguen los paquetes, se instalen y volvemos en unos minutitos. Muy bien, se acaba de instalar todo, 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 sin problemas, sin mensajes de error y en teoría, bueno, tenemos zoom ya instalado en nuestro sistema. Por ahora no hemos visto cómo podemos reiniciar el menú para que se noten los cambios. Pero, pero, luego de que ustedes cierren sesión y vuelvan a abrir el servidor x, o sea, cuando vuelvan a entrar a su sesión, zoom va a quedar aquí mismo en aplicaciones e internet. Ahora no se me aparece porque recién lo acabo de instalar, pero recuerden que ustedes luego de hacer una instalación salen, simplemente dan clic aquí y cierran sesión y vuelven a ingresar y ya les va a aparecer el programa zoom aquí en esta pestaña de internet. Yo, por ahora, como no voy a reiniciar sesión, porque se me cortaría la grabación, perdón, voy a ejecutar zoom simplemente desde la consola. Pero eso porque no he reiniciado mi sesión. Una vez que reinicie mi sesión o reinicie el equipo, da lo mismo, voy a tener disponible zoom en esta pestaña, en este apertado de internet. Yo ahora lo voy a ejecutar desde una terminal para que todos vean que realmente funciona o no. Vamos a esperar. Y aquí tenemos, ya se cargó muy muy rápido, zoom cloud meeting. Podemos unirnos a una sesión, nos pide el ID de sesión, podemos hacer un turn off de nuestro video o que no conecte el audio. Yo siempre lo hago así, cada vez que entro a una reunión, bueno, le desconecto mi video y lo conecto durante la reunión en caso de ser necesario. Tenemos también aquí una barra de tareas porque, bueno, ya todo el mundo que use zoom se va a dar cuenta. Podemos cambiar inclusive el lenguaje, vamos a ponerlo en español, se vuelve a cargar. Vamos a cargarlo nuevamente con el lenguaje español. Y ahora sí, reuniones de zoom, entrar a una reunión. Bueno, ya está, tenemos zoom en español. Conectar sin video. Y a ver si al reiniciar se actualizó. No, bueno. Este, esto ha sido todo por hoy. Créanme que funciona. Lo tengo en otra máquina, que también tengo Void Linux. Y, bueno, se puede grabar una sesión. Se puede hablar, se puede, se renderiza el video muy bien. Anda muy, 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 muy rápido. Es un software excelente para este tipo de actividades. De reuniones de trabajo, reuniones de estudio, de reuniones familiares. Todo lo que, bueno, se puede hacer a distancia. Vamos a dar por terminado la entrega de hoy. Ya hemos visto muchas formas, muchas, muchas, muchas formas de instalar software. Si no nos anda una, podemos usar otra. Podemos investigar nosotros mismos. No se queden solo con una sola forma de hacer las cosas en Void Linux. Se puede hacer de muchas formas. Y no significa que vaya a funcionar mal o muy mal o bien o muy bien. Simplemente va a funcionar o no va a funcionar. Así de simple. ¿Ok? Bueno, desde Montevideo, Uruguay, te mando un abrazo muy grande. Espero que estén todos bien. Que se cuiden en estos momentos de pandemia. Y nos veremos en una próxima entrada. Que, bueno, no tengo idea de lo que pueda ser. Pero seguramente va a ser muy, 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 muy interesante. Nos vemos. Chau.